¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a esta Agenda Cultural, jornada del miércoles 22 de noviembre. Tenemos una ciudad, lo digo siempre, no me canso, plagada de actividades para salir de casa y acabar con la rutina del trabajo o del cole. Vamos a empezar con la jornada de hoy. Bueno, muy recomendable es la propuesta que presenta el jueves Ludo Circus Show en el Teatro Circo. Ludo es el espíritu de jugar, de la competitividad, de la alerta, de la sencillez. Un espectáculo que nos va a hacer, sin duda, rememorar tiempos pasados, tiempos en los que jugábamos o no, porque muchos seguimos jugando hoy en día. Insisto, esto será en el Teatro Circo, no faltéis. Bueno, y no menos tentador es el cartel que presenta el Teatro Romea desde el jueves y hasta el domingo. Los caciques, una obra de Carlos Arniches en la que se narra la corrupción moral y política en España el pasado siglo. Los caciques, además, van a situar sobre las tablas del Teatro Romea algunas de las caras más conocidas del teatro en la región de Murcia. Bueno, y tiempo ya para el cine, ¿qué sería? Sin duda de la vida sin cine. Este jueves, dentro del ciclo Repensarnos, se va a proyectar la película, película documental Audrey and Daisy, una producción documental estadounidense que narra la historia de dos chicas que están siendo humilladas y acosadas a través de las redes sociales. Esto será en el cuartel de artillería. Y cerramos el capítulo de propuestas de hoy con un concierto de Daniel Hoyarzabal, ni más ni menos que organista principal de la Orquesta Nacional de España. Su actuación aquí, en la ciudad de Murcia, se enmarca dentro del ciclo, del tercer ciclo internacional de órgano, exactamente. Tendrá lugar mañana jueves en la Catedral de Murcia y con su piano, con su órgano, nos despedimos hoy. Hoy ha tocado hablar de estas actividades. Mañana jueves lo haremos de muchas otras, porque Murcia efectivamente está inundada de actividades culturales. Nosotros volvemos precisamente mañana jueves. Gracias por estar ahí y hasta mañana.